Quiero atrás con tu decisión de irte dejando en cautividad Incapaz de hallar otra opción y verte marchar por una vez más Todo es el cuyo, por una vez más Todo es el cuyo, por una vez más Y cuánto me alegro, cuánto me alegro que la gente cumpla sus sueños Y que esta noche le hayáis regalado este estupendo y cálido aplauso de su gente Porque es profeta en su tierra, en Santiago, el señor Roy Ventes arriba Muchas gracias, querido, gracias